Teoría del caos Hace más de 20 años que las puertas de nuestros laboratorios son cruzadas por muchas personas que, casi siempre en un sobre, se llevan resultados. Resultados que son como el aleteo de aquella mariposa, capaces de modificar un destino, de prolongar un sueño o de simplemente dibujar la más sincera de las sonrisas. En la CLIXA somos conscientes de la importancia de nuestro trabajo, de lo fundamental de nuestra actividad y sobre todo de la responsabilidad que asumimos en cada resultado que generamos. Por eso, desde siempre nos hemos propuesto alcanzar la calidad total en los servicios de salud que ofrecemos, apoyándonos en el desarrollo tecnológico que el avance de la ciencia día a día nos ofrece. Y por sobre todas las cosas, en la calidad profesional y la calidez humana de todos los que formamos parte de esta empresa. ¿Tú sabes qué eliges cuando nos eliges? Es simple. Eliges a un laboratorio que a lo largo del tiempo se erigió como la mejor opción del sureste mexicano y una de las mejores del país, gracias a la constante búsqueda de la excelencia en los tres grandes pilares que soportan el desarrollo de la CLIXA. Sabemos que el avance de la ciencia y la evolución de la tecnología son constantes. Por eso, en la CLIXA la inversión es permanente. Contamos con el equipamiento más sofisticado en cada sector en el que operamos. La CLIXA logró estandarizar sus procedimientos de trabajo a través de la planeación, implementación y mejora continua de su sistema de gestión de calidad, que tiene un enfoque basado en procesos en los que se identifican los puntos de riesgo para establecer su control dentro de la cadena de servicio, cumpliendo de esta manera con las más estrictas normas internacionales de calidad y competencia, y brindando, gracias a esto, un servicio absolutamente confiable. En el área clínica, cada proceso analítico es rigurosamente controlado, partiendo de la información que el paciente recibe acerca de su correcta preparación de acuerdo al estudio que va a realizarse, la optimización de las condiciones de la toma de la muestra por parte de nuestro personal, la calidad de los materiales que se utilizan, continuando con el estricto control y estabilización que la muestra requiere para su conservación, lo que es indispensable para asegurar que los resultados sean correctos y sin ninguna desviación por factores externos. La inversión en el equipamiento de aparatos de ultrasonido y rayos X nos permite brindar nuevos servicios, adaptándonos a las necesidades de un mundo en el que la prevención debe convertirse en la razón de la medicina. La renovación de los equipos de mastografía nos permite profundizar en la revisión de casos específicos, cuidando la calidez en la experiencia del paciente y aumentando la calidad del material, apoyando de esta manera al médico en el diagnóstico o seguimiento de un paciente. La adquisición de equipos de innovadora tecnología de revelado digital nos permite no solo lograr la máxima calidad, definición y nitidez en imágenes de diagnóstico, sino que también nos permiten cuidar al paciente y reducir considerablemente el tiempo y la cantidad de veces que es expuesto a la radiación. La experiencia y la constante búsqueda de excelencia nos permitieron reconocer y trabajar sobre diversas necesidades que contribuyen también a obtener óptimos resultados. En este sentido, la CLIXA cuenta con los más modernos softwares, en lo que a control de equipamiento y desarrollo logístico se refiere, que se ponen en funcionamiento desde la llegada de un paciente a las sucursales de atención. El sistema de informática de laboratorio nos permite tener un estricto control de todos los servicios, desde que se recibe la solicitud de estudios que realizó el médico. Su registro en el software genera en forma automática una identificación única alfanumérica, con código de barras y las etiquetas correspondientes para el control de las muestras, lo que agiliza el proceso y minimiza cualquier margen de error. Se definen además fechas, plazos y forma de entrega de resultados, conformándose el expediente de cada paciente para tener un historial consultable de los servicios atendidos. Mantenernos a la vanguardia en lo que a tecnología se refiere, carecería de eficacia si no fuera acompañado por la búsqueda de la excelencia en los recursos humanos. Es por ello que proporcionamos formación al personal en el campo de desarrollo humano, conscientes de la importancia de comprender al paciente en sus temores, expectativas, dudas, con el fin de atender todos los detalles requeridos en cada servicio y proporcionar una experiencia agradable. En el campo científico, proporcionamos programas de formación interna, que nos permiten asegurar la competencia técnica de cada colaborador para las tareas asignadas. La actualización de los avances tecnológicos es proporcionada por cursos, seminarios y congresos nacionales e internacionales, lo que nos permite mejorar los métodos analíticos, actualizar los instrumentos de medición automatizados, en búsqueda de los de mayor precisión e implementar nuevos estudios para brindar herramientas que optimicen el diagnóstico, seguimiento y prevención de las diversas enfermedades. El pilar más importante sobre el que se apoya la CLIXA para brindar un servicio de calidad eres tú. Sí, tú eres la razón por la que nosotros existimos. Creemos fervientemente que tu satisfacción como paciente es el resultado de un proceso llevado a cabo con éxito, en el que además de obtener lo que buscas, puedes experimentar un trato ameno, amable y cordial. Al recibir un servicio de calidad que brindamos con el fin de cumplir tus expectativas. Tu confianza es fundamental para nosotros y tu colaboración va a garantizar un resultado óptimo. Por todo esto es que nos eliges, porque necesitas confiar, creer, saber y prevenir para vivir. Nuestro rol no se limita solo al servicio que brindamos a cada uno de nuestros clientes y pacientes, sino que también se complementa con una reconfortante tarea social que llevamos adelante junto a distintas organizaciones de bien público. Nos satisface poder aportar nuestra pequeña contribución dentro de la sociedad que nos permitió crecer y desarrollarnos. Colaborando para que cada vez todos tengamos más y mejores oportunidades, con el único fin de trascender. Haciendo lo que amamos. Haciendo lo que amamos.